... Bueno, buenas noches a todos. Lucía Moresqui. Bueno, yo soy hija de Pinino, un hijo de esta ciudad, y mi mamá, Nelly Vázquez, de Corrientes, nosotros vivimos allá. Bueno, tenemos una historia atravesada por el 24 de marzo. Mis papás fueron desaparecidos en el año 77, y bueno, hace unos cuatro años nos enteramos, gracias al trabajo del equipo de Antropología Forense, que fueron asesinados en la ciudad de Villa Melia, en Santa Fe, y sus cuerpos enterrados como NN en el Cementerio de la Piedad de Rosario. Bueno, esa es nuestra historia. Hemos venido a un cativo todos los años, desde que somos muy chiquititas, con nuestra familia acá, la nona Italia, no sé si alguien la recuerda, la tía Edil, la tía Olga, todas mis primas, mis primos, bueno, todos nos han abrazado con esta historia, y nos han ayudado muchísimo, por supuesto, a superar y a vivir esto todos juntos. ¿Qué más te cuento? Sí, ¿cuántos años tenías, cuántos años tenías vos y tu hermana? Bueno, mi hermana tenía tres años, y yo tenía un año, un año de vida. Nos criamos con nuestra familia materna en la ciudad de Corrientes, pero siempre en contacto con toda la familia paterna también, compartiendo la tenencia, digamos, íbamos y veníamos, compartíamos con todos de acá a un cativo. Bueno, mi hermana hoy es médica, pediatra, no pudo venir en estos días. Yo soy bioquímica, tengo dos hijitos que andan por allá, que son nietos de El Pinino. Nada, uno vive con esto toda su vida, no se supera, sí, el saber, el final de la historia nos confortó, digamos, porque tantos años de búsqueda, no saber qué pasó con la familia de uno es una cosa muy dolorosa, es algo que nadie está preparado para superar, es una muerte inconclusa, digamos. Entonces, eso es para nosotros un alivio, saber, aunque el saber es doloroso, pero permite ir de a poco cerrando las heridas y bueno, seguir viviendo a pesar de todo esto. Como hija, ¿qué mensaje te gustaría dejar o qué reflexión, Lucy? Bueno, más que nada en el contexto de estos 40 años, yo quiero recordar primero la lucha de mis padres, de mis padres y de todos sus compañeros, que considero que eran gente que veía más allá de uno mismo, que buscaba un bien común, que entregó todo lo que tenía, su propio cuerpo, su propia vida. Después la lucha de las familias que quedaron, mis abuelas en la búsqueda, incansable, porque contra todo, contra gobiernos, contra iglesia, contra todo, se luchó para saber qué pasó, primero para recuperarlos, para encontrarlos, para liberarlos. Cuando uno ya asumió que eso no era algo factible y cuando se fueron conociendo las cosas que pasaban ni se fueron comprendiendo, bueno, la búsqueda por saber qué pasó, cómo terminó todo, es una lucha muy difícil, muy dolorosa y que ellos la llevaron adelante con mucha fuerza. además, además de todo eso, nos tenían que criar a nosotras, levantarse todos los días para mandarnos a la escuela y seguir adelante y darnos una vida que nos dieron, la verdad, una vida increíble. Y bueno, y reivindicar eso, que en estos 40 años hemos aprendido mucho, hemos sufrido mucho como sociedad, seguramente, pero también aprendimos, aprendimos que uno puede luchar por lo que cree, a pesar de ir en contra de todas las corrientes y lograr muchas cosas, lograr restituir nietos y lograr cerrar historias, conocer el final de las historias, por supuesto también, sentenciar a los culpables, es algo que en todo el mundo está reconocido, el trabajo que hemos tenido acá con eso. Así que nada, sobre todo, transmitir que los 40 años del golpe nos enseñaron mucho, que aprendimos a fuerza de sangre y dolor, que uno puede lograr muchas cosas y puede llegar a la verdad, a pesar de que todo indicaba que no íbamos a llegar, se puede.